La muerte, mi vencedorosa, de mi hermano, la niña, dice que me ando buscando, ojalá que me siga, me halle machado y cargando, a que se muerde en línea. Si no llegues del mundo, un poco para tirar, para que encargar equipaje, que se iré para no volver. Para vivir es importante, tan solo lo que tienen Un poquito aprieta las manos, la copia te hará nacer Llorando abres los ojos, al cerrarlo te pierdes Que poquito vale el hombre, si el alma ya no se ve Diosito me dio la vida, y se abrió con su suerte Y también yo le llevo el misterio de mi muerte Desde el vientre de su madre, el hombre comienza a andar Hacia el vientre de la tierra, que es la madre universal Toda sin lugar a su futuro, sin despreparas el suelo Que cosechaste en el hombre, si amora su pesa en el toro El hombre es igual que el árbol, se nutre de sol y agua Se pudre cuando le sobra, se seca cuando le falta Diosito me dio la vida, y me ha regalado con su suerte Y también yo le debo el misterio de la muerte De la muerte Y también yo le debo la morte Y también yo le debo el misterio de volver Y también yo le debo el misterio de la muerte Gracias.